Está gracioso la portada que le pusieron, ¿no? Pues crees que sea de parte de... Reanima 15 jugadores con habilidad de... ¿Crees que sean... ¿Crees que sea parte del lore esto? Nada más sea así como de tipo Halloween. Tipo Halloween. ¡Oh! ¿Tiene música esto? ¿O es la misma de siempre? Es la viva de siempre. Ah, qué bueno que no la tengo puesta. Este, lluvia de hojas. Los generadores tenemos que rastrear esas hojas de nuevo. Eso está gracioso. Tan bien hechos estas skins. ¿Por qué no le ponen más énfasis a este juego? No entiendo. Mira como este que es gratis del número 28. No tiene mucho cambio. Es como la misma pintura pero más que... No se nota la... ¿Cómo se puede decir? Su animación. Se nota más pero cuando la pones... Mira que parece una calavera con un cubrebocas. Hubiera sido genial que hubieran sacado una... Un avatar, ¿no? Como con esa calavera. Sí. Ya viste el del niño de corazón. Está bien gracioso ese cohete. Yo me acuerdo que había visto un cohete más diferente. Polvo de huesos. Yo le llamé el arma de Godzilla. Pero... ¿Tú cómo la ves? Se parece mucho... Parece como tipo Kaiju o la de... La de... Dinero del Pacífico, ¿no? Cuando se juntan. Ajá. La parca vendrá por todos. Tiene un paquete de efectos visuales y reactivo. Pero no tiene de sonido. Así que seguirá sonando igual, yo creo. A ver. No souls. No almas. Ajá. Con almas. Creo que es por muerte. Creo que es por muerte. Creo que es por muerte. Ahorita es de hueso, pero cuando ya le matas a alguien ya tiene... Ya tiene el brillo y todo eso. Está muy bonita el arma. Digo, muy simple, pero... El diseño está súper bien, ¿no? Inflige 25.000 de daño con rifles automáticos o metralletas. ¿Está fácil? Sí. Una estropeta. No, captura, captura, captura. No, me la deja toda tonta salir. Sí. No, me la MATE con él. No, hombre cómo me va a dar este pendejo. Bueno, me maté con él. Qué pedo con mi, uuh, uy mi puntería. No puedo dejar de jugar este juego Porque pierdo el flow ¿Crees que tenemos gente competente al menos? Ay este mono Da golpes con el cuerpo a cuerpo de lejos Si Me dio otra vez que pegó a través del muro Oye mi D-Man le acabo de disparar Y no funcionó O sea no exploto Es una cosa más extraña El médico no va a matar Buenísima Dejé al pelón todo tocado No se va a tirar Está ahí curando Está curando ahí Está curando ahí Y está atrás de ustedes ¿Por qué nadie escurase ese punto? Está bien que Es que todo no tiene Nadie ni un balance Nada No No, ya no multa No, ya no multa Porque pocos jugadores Pues prefieren Que sigan haciendo sus cochinadas Bueno ya se metió alguien Pero Dale se está suicidando Se estaba suicidando mucho La espalda, la espalda Ay me agarraron Están curando aquí Están curando aquí Están curando aquí Lanzo tu D-Man aquí adentro Adentro, adentro, adentro No la tengo No mames Ohhhh Está aquí adentro No va a quedar aquí atrás campeando porque estos chengos Ahí está mira atrás de nuevo Ay me tiraron aca, es que no, todos los monos se distrajeron con un mono, todos los de aquí Y los tiraron para acabar la de nuevo Se distrajeron con un solo mono, con el tuyo Está aquí, está aquí, está aquí No, el médico no sabe ni qué pedo con su vida No, luego mi Dima explota, ay dios No puedo girar ni, es que nadie está aquí, nadie está disparando, es que no entiendo, estoy ahí yo arriesgando a mina de dispara No entiendo casi nadie, el médico no está entiendo casi hasta atrás No Mi Dima se recomprimió y se explotó en un solo lado Hay envío de suministros ya viste, pero de navidad Pues yo en este skin del paquete de elegancia que se tardaron muchísimo tiempo, años Porque eso era del pase super anterior Obvio por el Día de Muertos Oye si tardó mucho en poner este pase, digo este pase, esta skin Al menos a mi se me hace raro eso El arma Está gracioso, pero si se me hizo raro eso Peridoto Sigue el paquete de Halloween Pues no Ya sería todo eso lo que pusieron Igualmente no es como que haya la gran cosa, simplemente es un nuevo pase y ya Y cambios no se la verdad Para nada vi los cambios, creo que no se si los arreglaron Sabes lo que ojalá, creo que si arreglaron o a lo mejor tuvimos suerte El tema de los servidores, porque si ves que nos estaban poniendo a cada rato Que se nos iba el internet según A mi no me puso otro asigno, me puso un reloj grandote amarillo Ah si se me lo puso a mi también, todo raro Pero este, pero no fue lag eso Pero este, ojalá hayan arreglado eso, porque si no Puta, ni ganas Van a ver de seguir jugando partidas y es que te van a seguir dando lag Bueno joven, pues eso sería todo, así que vamos a despedir Adiós Adiós